... Lo que empezó hace tres semanas sin apenas ruido, sin repercusión, ha tomado fuerza. Al movimiento se han unido 60 grupos para reivindicar sus derechos. Retención de 700 manifestantes por el corte del puente de Brooklyn y el apoyo que ha recibido Ocupa Wall Street, de estrellas como Michael Moore o Susan Sarandon, han sido determinantes. Este estudiante cuenta que está entre la vieja generación y la nueva. Dice que los que llegan no pueden expresarse por sí mismos, así que protesta por ellos. Dice que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Nosotros nos vamos a pagar por la crisis creada por los propios banqueros. La abolición del sistema capitalista. Ese es el objetivo final. Una protesta contra el capitalismo sin control en la cuna del sistema. Una marcha que ha tenido su punto de partida y su final en la rebautizada Plaza de la Libertad. El cuartel general de la ocupación. La versión estadounidense de la acampada de sol.